Se conocieron en las últimas horas a parte de las llamadas telefónicas que realizaban integrantes de una banda de proxenetas en la costa atlántica para prostituir al parecer a menores de edad en Barranquilla, también en San Andrés y también en Venezuela. Argemiro Pión, ¿qué dicen los delincuentes en las llamadas? Mabel y televidentes, muy buenas tardes. Estos delincuentes les escucha muy claramente en las llamadas que les interceptó la fiscalía la forma como negocian para vender hacia el vecino país de Venezuela a niñas de entre los 12 y 16 años. Lo que han dicho las autoridades es que las vendían por su virginidad y que pagaban entre 500 mil y hasta dos millones de pesos. Un grupo de más de 50 policías inició el operativo para capturar a los integrantes de la banda denominada Los Depredadores. Las capturas se realizaron en Barranquilla y Santa Marta. Seis hombres y dos mujeres fueron detenidos sindicados de proxenetismo con menores de edad. Una de estas mujeres denominada La Bambina sacaba a las niñas de los colegios, las llevaba a su casa y les ponía ropa para hacerla ver mucho más menores de lo que era. Las vestía diferente para poder cobrar más dinero por ellas. A los capturados les interceptaron sus celulares. Venga, ¿cuántas niñas de pelada es el cojo muy pelada? No, tiene 16, está bien. ¿No hay ningún problema? No, no, para nada, ya ya hablé con ella ya. En otra llamada se escucha cómo negocian para vender lo que ellos llaman niñas vírgenes para Venezuela. Mira, pero tú tienes cómo pasar las noches para Venezuela, ¿no? Yo tengo un amigo medio marcado. Yo busco para ver por allá, pero si tú quieras la vuelta. Los llevaban a Venezuela con el objeto de comercializar a estas menores víctimas de estos delincuentes. Todos los capturados fueron enviados a diferentes cárceles de Barranquilla. Reportó la policía que estas personas también creaban cuentas falsas en Facebook para subir las imágenes de las pequeñas que conocían en los colegios de Barranquilla y que se las llevaban a través de engaños. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Por eso hay que estar tan pendientes con esas redes sociales, con los niños. Gracias, Argemiro, 159.